O-Rin Kri-Chirin Dun Soha, el mantra del símbolo talismán Dun Soha. Señores, este es un símbolo espiritual, porque realmente lo material tiene que estar sostenido de lo espiritual para que podamos avanzar y poner en balance la vida material y la vida espiritual. Y en luna llena, recomiendo, y estamos en luna llena, usted ponga a cargar el símbolo de riqueza infinita Dun Soha y después usted va a entrar a su casa y lo va a colocar en el mismo sitio donde usted siempre lo coloca, repitiendo siempre el mantra On Chandra Yaramaha. Ese símbolo ya está cargado. Puedes también pasar el símbolo por su cuerpo físico, repitiendo el mantra de sanación Ramadá Sase Sohún. Eso lo va a ayudar a limpiar sus energías y también a pasarlo por su casa, porque ya está cargado y como es un símbolo espiritual, señores, con mucho trazado, que atraen muchas energías positivas para que usted logre alinearse con eso que usted desea. El símbolo de riqueza infinita Dun Soha, el único símbolo que tiene ocho símbolos espirituales entrelazados para atraer eso que usted desea. Es un símbolo del despertar, es el símbolo que te recuerda que lo material tiene que estar sostenido por lo espiritual para que todo llegue a tu vida armoniosamente. On Chandra Yaramaha, feliz magia lunar con el símbolo de riqueza infinita Dun Soha. Namaste, mi gente de luz y de amor.